¿Qué es la mecánica de su moto? Que estén con la presión correcta. Tercero, que tengan un buen labrado. Lo segundo más importante que debes mirar en tu moto es el estado de los frenos. Es muy fácil. Simplemente tú obturas la manigueta del freno y si ella se siente que tiene poder, que tiene carga, está bien. Si tú la obturas y se va hasta el fondo, algo está pasando. Por ejemplo, puede haber una pérdida de líquido de frenos o puede que simplemente el freno ya esté para cambio. Eso es súper importante con el de adelante. Para atrás haces la misma operación. Simplemente oprimes el freno trasero y si la palanca la sientes durita, hay freno. Si la oprimes y se va totalmente al fondo, algo está pasando y hay que revisarlo. Puede ser una fuga de líquido de frenos o que las pastillas ya están para cambio. Lo tercero que tienes que revisar en tu moto es el sistema eléctrico. Es decir, que las luces estén funcionando, tanto la delantera como la trasera. Direccionales. Pito. Estas cuatro cosas te pueden salvar la vida. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la luz delantera funcionando, pues de noche obviamente no vas a poder ver. Si tú no tienes la luz trasera funcionando, los que vienen detrás tuyo no te van a ver. Si no tienes las direccionales funcionando, no saben las personas que van detrás tuyo si vas a girar a un lado o al otro. Y si no tienes pito, pues no tienes esa ayuda auditiva para avisarles a las demás personas que tú vas en el camino. Por eso es tan importante que la parte eléctrica de tu moto esté funcionando correctamente. Cuarto punto que debes tener en cuenta en la mecánica de tu moto. Kit de arrastre. Si tu moto tiene kit de arrastre, recordemos que las scooters no tienen kit de arrastre. El kit de arrastre es muy sencillo. Un piñón delantero, un piñón trasero que va unido por una cadena. Lo más importante que debes tener en cuenta es que la cadena tenga una tensión adecuada, que no esté muy suelta ni que esté muy apretada. Igualmente los dientes del kit de arrastre deben estar sin punta y que no haya ruidos extraños cuando tú estés andando en la moto. Si alguna de estas características aparece, muy probablemente tienes que cambiar el kit de arrastre. Pero por el momento no te preocupes por eso. Lo primero que debes revisar de tu moto antes de salir a cualquier parte es que no presente ningún tipo de fuga. Es decir, que el piso esté limpio. Que no encuentres gotas por acá, ni por acá, ni por acá. Que cuando tú pases la mano esté totalmente limpio. Si tú encuentras algún tipo de suciedad, de líquido, de aceite, puedes tener una fuga en tu moto y debes corregirla. Bueno, agradecemos a nuestros amigos de BMO Motoservice por su espacio y por compartirnos su valioso conocimiento respecto al mundo de las dos ruedas. Cualquier duda que tengan respecto a sus motos de mantenimiento, si van a comprar su primera moto, pueden comunicarse aquí y sin ningún problema los asesorarán. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!